Hola gente, ¿cómo están? En este video quería mostrarles una intriga que yo tenía sobre la hidrolavadora que hice manual, sin motor, en el video anterior es esta, que ven ahí quería medir la presión sin poner la botella o sea, con la presión normal del agua que me sale a mí del grifo para compararla con la presión poniendo la botella de 3 litros y también quiero comparar poniendo un bidón, un bidón de agua de lo grande para ver si modifica en algo, digamos, que sea más grande el recipiente o no bueno, acá está conectado, como ven, directo del grifo y la presión que me está tirando, sin nada, es 13 psi o sea, esa es la presión que tengo si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta, así sigo subiendo material como este bueno, continuemos viendo el video bueno, ahora vamos con la botella acá, de 3 litros como yo lo tenía armado desde el principio ahí le dejaré en la descripción para que vean el video anterior, como lo armé es fácil, digamos, lo único que tienen que tener son son los materiales, que no son caros bueno, ahí le estoy dando le estoy cargando, digamos, a la botella con presión ya saben que siempre la botella tiene que estar en la parte de arriba y veamos cuánto nos tira el manómetro yo estoy haciendo esto porque quiero hacer una limpieza mantenimiento de un aire split limpiar el forzador de aire que lo tengo sucio que yo les voy a mostrar bueno, acá, como ven me tiró 19 psi que es bastante la diferencia y bueno, ahora acá estoy con el bidón creo que es un bidón de 5 litros de agua ahí lo estoy llenando veamos qué es lo que me tira a ver bastante fuerza tuve que hacer ahí y me terminé mojando después porque se soltó la boca del recipiente y bueno, salió toda la presión encima bueno, 18,5 esa es la comparativa bueno, ahí ven la turbina como ven, está sucia tiene pegada toda la toda la pelusa esa que ven ahí eso es lo que produce que haga ese olor desagradable bueno, ahora voy a hacer un video limpiándola con la hidrolavadora y ver si con esos 19 psi que tiene logra sacar esa esa basura que está pegada ahí así que nos vemos en el próximo video si te gustó el video te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta y actives las notificaciones para que YouTube te informe cuando yo esté subiendo este nuevo material gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video